Hola, hola mis hermosuras. En estos momentos nos estamos preparando para irnos de paseo. Espero que les guste, espero que me acompañen a Niagara Falls. Así que como decimos siempre, ¡vámonos! ¿Cuánto nos tardamos en llegar a Niagara, Edgar? Nos vamos a tardar aproximadamente, si Dios quiere, una hora treinta y cinco. Ok, vámonos chicas. ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos a hacer una parada para pasar al baño y comprarnos un cafecito. Ahorita las veo. También tiempo para las selfies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, mis hermosuras, ahorita que ya llegamos a las cataratas de Niagara, déjenles platico un poquito de su historia. Las cataratas surgieron a partir del derretimiento de los glaciares y la erosión del territorio. Debido a la baja temperatura, hizo que el hielo se expandiera y formara esta atracción natural que es visitada aproximadamente por más de 30 millones de personas anualmente. Su nombre se remonta a las cataratas de Niagara, que se asentaron en las cataratas de Niagara, que se asentaron en la región de los grandes lagos y quienes las llamaron Niagara, en el cual significa trueno de agua, haciendo referencia al sonido que causa la potencia del agua. Ok, chicas, ya no les voy a contar nada más de historia para que disfruten de los detalles que están observando en las imágenes. Espero que les guste, no olvides regalarme un like y suscribirte si todavía no lo has hecho. No olvides también dejar tus lindos comentarios. Sigamos con el video. Como pueden observar en las imágenes, las Niagara cuentan con muchos lugares atractivos, aparte de visitar lo que es en sí las cascadas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, chicas, aquí vamos a comenzar ya con el recorrido de lo que son las cataratas. hasta ahorita nos vamos a pasar del otro lado para que puedan apreciar más de cerca como pueden ver es un día festivo acá entonces hay como mucho movimiento miren les voy a hacer una probadita de lo que vamos a comenzar a ver espero que les guste y continuamos al fondo se puede apreciar lo que es la torre miren la torre de Niágara vente si mi amor miren la torre de Niágara miren esa inmensidad de aguas miren qué preciosa en forma de herradura miren la torre de Niágara miren la torre de Niágara ok mis hermosuras déjenme en los comentarios si ustedes se atreverían a tomar el crucero eso es el crucero es el que lo lleva prácticamente al corazón de las Niagaras la verdad yo todavía no me siento lista ustedes qué dicen déjenme en los comentarios y a lo mejor en el próximo vídeo me animo a tomar ese tour ustedes qué dicen y a lo mejor en el próximo vídeo me animo a tomar el rucero Aquí estamos observando también las cataratas del lado de Estados Unidos. Ahí les estoy haciendo unos acercamientos con la cámara para que las puedan disfrutar. También están muy bonitas. Sin duda Niágara tiene mucho que ofrecer. Entre ellos podemos observar muchas zonas verdes. Ahora los vamos a llevar a conocer. ¿A dónde Edgar? Niágara on the lake. Niágara on the lake. Vámonos. ¿A cuánto tiempo está Niágara on the lake, Edgar? Unos 20 minutos. Esta es la estación de autobuses de Niágara. Miren que buen cojadín. Miren. Gracias por ver el video. 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 Y lo malo es que llegamos en un día festivo y la mayoría de tiendas estaban cerradas, así que no me las pude llevar también para que conocieran por dentro las tiendas o qué era lo que están vendiendo ahí, ¿verdad? Así que espero que para la próxima podérmelas llevar. Así que ahora nos vamos a disponer a ir a probar unos deliciosos helados. Vamos a ir por un rico gelato. Ahorita les muestro. Mande. Ahí voy. Yo creo que chisqueé también para probarlo. Sí, ok. ¿No se puede decir más? No, no se puede decir. Ok. Tírala. ¿Ya lo pediste? Ok. Chicas, como les mencionaba, hay muy poco que ver en Niagara on the Lake, así que decidimos regresar a Niagara Falls para que pudieran ver cómo luce de noche. Además, no se muevan porque también vamos a ver el parque de golf, que es como una recreación de la película de Jurassic Park. Espero que les guste y te vuelvo a recordar que me regales un like si te sigue gustando este video. Sigamos. Como puedes observar, Niagara tiene muchas atracciones, lo cual te promete que vas a pasar un día muy divertido. Y como lo prometido es Dauda, aquí los dejo con las imágenes del parque de golf. Espero que lo disfruten. Sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, mis hermosuras, yo soy Siamimos, me despido de ustedes, les mando muchas bendiciones. Espero que te haya gustado el recorrido. La verdad, yo me divertí mucho, así que poco a poco nos vamos alejando de Niagara Falls. Rumbo a casita. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.